¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Es Diario? Estamos desde aquí, desde Génova, desde la sede del Partido Popular, porque ya tenemos, ya tiene el Partido Popular, las primeras conclusiones tras la presentación de Yolanda Díaz como futura candidata a las elecciones nacionales y por tanto, como ella dijo y aseguró, pues su mayor deseo es convertirse en la primera presidenta mujer del gobierno de España. Bueno, son deseos, las encuestas, como saben ustedes, no avalan ese deseo y lo que ponen de manifiesto es que en España tiene sed de cambio político, pero un cambio político no a favor de la izquierda, del bloque de la izquierda, sino a favor de Alberto Núñez Fijo, que es la persona que está liderando todas las encuestas de las empresas hemoscópicas privadas. Hoy se le ha preguntado a Borja Semper, del Partido Popular, pues las primeras conclusiones sobre Yolanda Díaz, sobre su proyecto SUMAR, que se va a presentar, como decíamos ya, confirmado a las elecciones generales. Lo que dice claramente el Partido Popular es que, en todo caso, esto preocupa al bloque de la izquierda. No preocupa al Partido Popular, no le preocupa tener una candidata como Yolanda Díaz que se presente a las elecciones, sino que eso debería preocuparle al PSOE, debería preocuparle a Irene Montero, debería preocuparle a Pablo Iglesias, que es el líder de Podemos in Péctore, como se dice, y claramente lo que sí que le preocupa al Partido Popular es que tengamos una vicepresidenta de España, pues enredada, ocupada en líos internos, en líos electorales, en líos de cálculo electoral, y que precisamente, bueno, pues SUMAR, en todo caso, sumaría a todos aquellos partidos políticos de izquierda radical, posiblemente también llegue a sumar a Podemos en un futuro, pero que desde luego en estos momentos suma solamente con esos partidos políticos, pero resta, si hablamos en términos genéricos del bloque de la izquierda, como ya demuestran las primeras encuestas que hemos conocido. Es decir, a Pedro Sánchez le podría hacer un flaco favor Yolanda Díaz, a pesar de que parece que todo esto también está ideado, este proyecto SUMAR, esta candidatura a Yolanda Díaz, está también pensado e ideado desde la Moncloa, según las primeras encuestas que conocemos, podría restarle votos al bloque de la izquierda en general, ante esa fragmentación de la izquierda. Incluso, tal y como atestiguan las encuestas, incluso sumando a Podemos con el proyecto SUMAR, es decir, aglutinando a todos los partidos de la izquierda radical en el proyecto de Yolanda Díaz, aún así, pues no permitiría la suma PSOE sumar, desbancar a Alberto Núñez Feijó, y bueno, pues a esa suma PP-Vox, que alcanzaría, como ya demuestran, insisto, todas las empresas demoscópicas privadas, salvo el CIS, claramente, ¿no? Salvo el CIS de Tezanos, del socialista Tezanos, pues no permitirían desbancar la mayoría absoluta, insisto, de PP y Vox. Estas son las primeras conclusiones, tras esa resaca que tenemos los periodistas después del acto de Yolanda Díaz. Yolanda Díaz no preocupa al Partido Popular porque es una política de izquierda radical, es una política comunista, que desde luego no resta votos al Partido Popular, con lo cual no hay preocupación, pero ojo, cuidado con las maniobras de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un animal político en términos de marketing, es decir, una persona que es capaz de vender lo invendible. Cuidado, cuidado con las estrategias, con las maniobras de Pedro Sánchez, que a pesar de que las encuestas den bien para el Partido Popular, pues esto puede cambiar en cualquier momento. No podemos perder de mano, ni perder la vista, ante las maniobras de Pedro Sánchez.